La primera canción de tuyo es que se traduce como Oh, mamá, mamá. Es una canción que desde luego será escuchada por su majestad durante su estancia en Finlandia en los próximos meses. Porque desde luego con esta lista de programación estamos intentando explicar de alguna manera al público el proceso mental que atravesará su majestad durante su estancia en Finlandia para tratar esta falta de momentos melancólicos en lo que se podría llamar una depresión inducida. Después de sentirse solo por no entender el idioma y por no poder entablar conversaciones casuales en la calle su majestad adoptará la actitud de los locales ante el mal tiempo que consiste primero en mirar melancólicamente la nieve por la ventana. Música como la que acabamos de escuchar le ayudará a liberar un poco de esa tristeza contenida y escondida. Música como la que acabamos de escuchar